Amigos de aquí en Minnesota, hoy nos encontramos en la explanada del Palacio Municipal en la segunda Feria del Taco, así es que acompáñenos. Aquí en Minnesota. Vamos a preguntarle a la gente cómo se le está pasando en esta segunda Feria del Taco, así es que acompáñenos. Miren nada más a quién encontramos, ¿qué onda banda? ¿Cómo te la estás pasando? De puta madre, carnal, me la ando pasando de huevísimos. Se ve, se ve, ¿ya comiste o qué rollo? No, carnal, no viene hambriento, pues mochate algo, no veo que traes Feria. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te gusta el taco holgando? Chale, carnal, para lo que me voy a desalborar y te quito la vida. Por eso, ¿qué es lo que quieres? Unos tacos de al pastor, ¿eh? Vamos por unos taquitos, me late. Ahora sí, la neta, como decías papi chacalito, se me antojaron unos tacos, pero pues ¿cuándo nos chingamos de al pastor? Sí, yo me chingo de al pastor, sí, de al pastor es lo único que conozco. ¿O quieres qué? ¿Un refresquito, una caguamita, qué se te antoja? Me chingo una chelita. Ay, papaya de celaya, pues vamos. Vamos a chingarnos la banda, vamos a ver qué pedo, ¿no? A ver qué pasa. Vamos de una vez. Llegó la hora de degustación papi chacalita, a ver, dinos qué tal están esos taquitos. No, no, están de otro mundo, mi gente, de puta madre, recomendables, no sé qué sea, pero saben bien, mierda. ¿De qué crees que sea? Carne enchilada, lo que... Siendo en esa, yo creo que son de perro. Eso, a ver, vamos a probarlo. ¿Verdad? Salud. Un poquito de la buena, ¿no? ¿Cuántos de estos te vas a chingar ahorita? Treinta y dos. Ah, treinta y dos. Ya está, pues vamos a empezar a darle porque tenemos carrera larga. Ya necesitamos comer, ¿no? Muero de hambre. Vemos que está aquí bien movido. ¿Qué tal están las ventas? Tranquilitas, amigo, pero ahí vamos. ¿Tú crees poderla hacer la de taquero, papi chacalito? Allí yo creo que sí, ¿no? ¿Tú sabes menear la tripa? Se la reempujo. ¿Tú qué les quieres decir, papi chacalito, a todos los que vinieron a la peria del taco? Que allí disfruten un verguero que están de puta madre todos esos tacos. No sean como yo. Yo para no comer, moneo para que se me vaya el hambre. Pero ustedes coman, mi gente. Ustedes sí, aliméntense y coman frutas y verduras, ¿no? Y pito a las mujeres también. Estamos con el taco vikingo. ¿Cómo se encuentran hoy las ventas? ¿Qué tal están? Vamos, estamos esperando a todos los comensales que nos visitan de diferentes lugares del estado. Y recuerden que ustedes ya nos conocen. Somos los auténticos tacos vikingos de Ciudanesa. Estamos desde 1990. De degustación. Oye, papi chacalito, ¿te llevas como 30 tacos y no te llenas? ¿Dónde te cabe tanto? No, carnal. Imagínate, un año no he comido. Otro provecho, ¿no? Que vengo con ustedes. ¿Qué es lo que regularmente haces y no es comer? Moneo. Moneo. ¿Cuál es la mona que más te gusta? A mí me gusta la mona de uva o de bubaló de fresita. Nada mejor. La fresa le vuelve loca a las mujeres. Ya está. Pues vamos a probarlo que se ve de lujo, de lujo. No aguanta nada. ¿Cuál es el taco que más te ha gustado? Hasta ahorita, papi chacalito. No, te voy a ser sincero, carnal. A mí lo que más me ha encantado es el taco de ojo. Hay un chingo de morras con unos excelentes glúteos. Delicioso. ¿Cómo están? ¿Si las andas participando o no? Sí, yo les hago el amor y dos, tres hijos y me doy a la fuga. ¿Por unos cigarros? Sí, así, igualito, igualito. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué taco le invitarías a una mami chacalita de por aquí? Uno de tripa. ¿De tripa o de longaniza? El de longaniza se lo doy en mi cantón. El de tripa aquí y el otro para llevar. Ya saben, ya saben, ya saben a lo que topa. Vamos a ver si nos podemos ligar una mami chacalita ahorita aquí para que las hurtas bien de su despensa, ¿no? ¿Para qué va, Melate? ¿Cómo anda? Acá la mamita de excelentes glúteos. Me está pediendo una foto y de paso le voy a hacer el amor. Gracias. ¿Qué pasó, mamita linda? ¿Cómo te la estás pasando aquí en esta madre del taco? Bien, bien, bien. ¿Y a qué vienes? ¿A comer o a ver culos? A comer. Nada, mejor, banda. Ya vimos que todos vienen a comer. Bueno, también pusimos su puesto. Ah, ¿dónde está su puesto? Vamos a ver su puesto, banda. Vamos. ¿Qué pasó, banda? Venimos aquí a este local que nos invitaron las muchachitas. ¿Dónde está el patrón? El gran. Ah, hoy. Están bigotes. Buenas tardes, don. Discúlpenme la molestia. A ver, también los saludos. De caballero a caballero. ¿Cómo se llama su puesto, don? El tacaría el charro. ¿Qué nos ofrece? Hay taquitos de suadero, tripa, longaniza, pastor, cabecita, lengua y sesos. Usted está bien preparado. Usted está vendiendo de todo. De todo, un poquito. No, banda, este don vende de todo. Imagínense cómo nos querían unos al pastor. Va, luego, luego, se los admito. Uy, imagínense. Vamos a probar, a hacer la degustación. No, mi gente. Vamos a ver qué tal se pone. Vamos a ver. ¿Qué le quieres decir a toda la banda de aquí en Minnesota? Que ya te vamos a tener más presente aquí. ¿Qué les quieres decir? No, pues, muchas gracias por acompañarme, ¿no? Yo voy a venir seguido con ellos. Me invitan de comer, ¿no? De puta madre. Ni modo que todavía hasta te quejes. Unas chelitas, unos taquitos y hasta una tortita nos andamos mochando, ¿no? Sí, más bien, está de puta madre. Está increíble. Soy fanático de todo esto, banda. Y les recomiendo, apoyen acá a los de Nesa, ¿no? Está de puta madre, mi gente. Está más aquí en Palacio Municipal de Nesa. Chingo de variedad de tacos, de culitos, etcétera. Puedes encontrar de todo. Ahí está, papi. Entonces, ¿dónde te podemos seguir? Ahí me pueden seguir en mi página de Facebook como Papi Chacalito o en mi Instagram, alan-parkour. Ahí andamos, mi gente. Pues ya lo escucharon, amigos, de aquí en Minnesota. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, como aquí en Minnesota. Yo soy el Pepe Valenzuela y nos vemos hasta la próxima.